No entiendo cómo pudiste borrarme Tantos recuerdos y los olvidaste Cada promesa que no hicimos se fue contigo Yo creo que no me va a curar el tiempo No va a poder borrar cada momento Tiene que haber otra salida y no será contigo No, no sé si te extraño Ya pagué con años Y encontré el antídoto Alguien mejor que tú Que besa mejor que tú Que tiene más actitud Que no me hace daño con sus engaños Como lo hiciste tú Y besa mejor que tú Y tiene más actitud Que no me hace daño con sus engaños Como lo hiciste tú Mejor que tú Mejor que tú Fuiste, fuiste, fuiste todo lo que no me diste, diste Cuando me tuviste nunca viste, viste Que ya me miraban por ahí Fuiste, 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 fuiste todo lo que no me diste, diste Que no me hace daño con sus engaños Como lo hiciste, tú Mejor que tú, mejor que tú Mejor que tú Sé que te duele escuchar Que ya no siento tristeza Que hay otras formas de amar Y que por fin yo pude encontrar Alguien mejor que tú Que besa mejor que tú Que tiene más actitud Que no me hace daño con sus engaños Como lo hiciste tú Y besa mejor que tú Y tiene más actitud Que no me hace daño con sus engaños Como lo hiciste tú Mejor que tú Mejor que tú Mejor que tú No entiendo cómo pudiste borrarme Tantos recuerdos y los olvidaste Cada promesa que no hicimos se fue contigo No entiendo cómo pudiste borrarme No entiendo cómo pudiste borrarme